Y el Museo de la Evolución Humana acoge una exposición sobre la transformación de la minería a lo largo de la historia. Un oficio duro y antiguo, pero esta vez explicado de forma actual y divertida con muñecos de Playmobil. La de la minería es una de las profesiones más antiguas de la historia. El boom minero podría situarse en el siglo XIX, pero lo cierto es que para encontrar su origen hay que echar la vista mucho más atrás. Una actividad que sabemos que es muy antigua, que ya está documentada en la prehistoria, en el Paleolítico Superior, para extraer el sílex, para extraer esa piedra que va a ser material para las herramientas. Esta exposición de Playmineros busca enseñar a grandes y pequeños la evolución de este oficio desde el siglo XIX hasta la actualidad. Entre todos miremos, analicemos los detalles, vayamos buscando escenas. Y vaya si lo han conseguido. Parece muy original la idea de poner minas de los cristales por abajo. Y vinimos a verlo de Atapuerca, entonces no nos podíamos perder el museo. Aunque aquí no todo es de juguete, estas lámparas y estos teléfonos son de verdad. Hay lámparas, hay cascos, empezando desde el primer casco que se utilizó, que fue la boina. El repaso, además de histórico, es social. Están presentes las revueltas sindicales y las mujeres. Muchas fueron mineras. Algunas porque eran huérfanas, viudas o estaban solteras. Y otras porque sustituían a sus maridos cuando ellos no podían trabajar. Un trozo de historia en 10 metros cuadrados.